Hola, soy Antonio María Flórez. Quería recomendaros para San Jordi un libro muy particular, muy especial, titulado Cuentos de ida y vuelta, publicado por la Editora Regional de Extremadura. Es un libro particular porque en realidad son tres libros. Uno de la escritora mexicana Mónica Lavín, titulado El sombrero negro, y otro del escritor colombiano Octavio Escobar, titulado Ouija y otras ficciones, con una larga y dedicada introducción al tema del cuento de mi autoría. Lo recomiendo porque son dos de los más importantes escritores latinoamericanos de cuento de la actualidad y que estoy seguro no los va a dejar decepcionados en absoluto. Cuentos de ida y vuelta, de Octavio Escobar y Mónica Lavín, de la Editora Regional de Extremadura. Os lo recomiendo, de verdad, muy buen libro y muy interesante.